Monster Show, de David J. Scull, es una revisión de la cultura, podemos decir, en clave del mundo fenoménico del terror. David J. Scull se dio a conocer con American Gothic un estudio cultural sobre la figura de Drácula. Aquino aquí abarca más personajes, más elementos, en el ámbito de la literatura, en el ámbito del cine, incluso del teatro y del musical. Llevamos recorriendo una vía de lo que es la cultura del horror, del terror, su presencia, su trascendencia, su influencia, en lo que es la cultura actual, desde el prisma del fenómeno terrorífico. El propio David J. Scull ha hecho guiones de terror, ha producido y realizado documentales sobre el mismo género, y es una autoridad en el asunto. Y además se nota, el libro además se lee muy bien, lleno de curiosidades, lleno de... es muy ameno, y lleno de material de interés, este Monster Show, una historia cultural del horror de David J. Scull. Valdemar.